El presidente del consulado italiano, mi señor Draconetti, bienvenido. El señor presidente de Cómicas, Rafael Vitiello, que se escapó un ratito para no faltar y estar presente y representar también como amigo de la Casa de Italia. Falta con aviso del señor Materia, también porque está en cama y está enfermita. Pero le damos un aplauso y dar con la constitución de 1853, en su prólogo, hace referencia a todos los habitantes del mundo que quieren habitar en su hogar. Bastaría hoy cerrar los ojos para entender cuánto pisaron este bendito su hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!